Buenos días. Querría saludar en primer lugar a las personas que se encuentran hoy aquí, del municipio de Cartagena, que han venido a oír el debate de la Asamblea de esta mañana. Gracias por estar aquí. Señor presidente, señorías, antes de comenzar mi intervención, también me gustaría agradecer a la Consejería de Sanidad y Política Social, a la presidenta de la Federación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Tader, y a la presidenta de la Organización Murciana de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Región de Murcia, como siempre a mi portavoz, Juan Carlos Ruiz, y al resto de compañeros de mi grupo parlamentario que hacen posible mi intervención hoy. Esta mañana vamos a debatir un tema en el que estoy segura todos creemos firmemente, aunque como es lógico y habitual, con diferentes puntos de vista, lo cual no siempre es negativo, sino todo lo contrario, puesto que enriquece y proporciona calidad a las propuestas que aquí se traen desde cada uno de los grupos parlamentarios. La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una estrategia que facilita la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Se dirige a conseguir una nueva organización del sistema social y económico donde mujeres y hombres pueden hacer compatibles las diferentes facetas de su vida, el empleo, la familia, el ocio y el tiempo personal. Por tanto, señorías, la conciliación contribuye a construir una sociedad basada en la calidad de vida de las personas, primando las mismas oportunidades para las mujeres y los hombres, con el fin de que puedan desarrollarse en todos los ámbitos vitales, progresar profesionalmente, atender las responsabilidades familiares y poder disfrutar del tiempo tanto familiar como personal. Para ello, la conciliación requiere de una serie de cuestiones. El desarrollo de recursos y estructuras que permitan el cuidado y la atención de las personas dependientes, menores, mayores, personas enfermas y personas con discapacidad. La reorganización de los tiempos y los espacios de trabajo. El establecimiento de medidas en las organizaciones laborales que posibiliten a las personas trabajadoras desarrollarse en las diferentes facetas de su vida. La modificación de los roles tradicionales de mujeres y hombres respecto a su implicación en la familia, hogar y trabajo. Se hace necesario, por tanto, señorías, un cambio social que introduzca nuevos modelos de organización, haciéndose imprescindible para ello la participación de todos los agentes sociales desde la corresponsabilidad. La conciliación de la vida laboral, familiar y personal se fundamenta, pues, en una corresponsabilidad social en la que tienen que intervenir los diferentes agentes sociales, cada uno de ellos asumiendo y desempeñando un papel determinado y participando en el desarrollo de diferentes medidas y estrategias dirigidas a buscar la armonía entre los intereses y las necesidades de las personas. Por ello, instamos al Gobierno regional a la elaboración de un plan de conciliación de la vida laboral y familiar en el que se impliquen de manera transversal todos los departamentos de la Administración. Cada vez es más creciente la preocupación por las dificultades existentes para alcanzar el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, que acostumbra a plantearse de forma explícita para las mujeres que tienen que compaginar la actividad laboral con la etapa del embarazo, el cuidado de los hijos menores y el cuidado de las personas dependientes en edad avanzada, pero que sin duda también tiene que incluir a los hombres y esto es lo fundamental. El sistema de horarios que rige en España y en nuestra región no facilita el sincronizar la vida laboral con tener hijos, educarlos y atender a la familia y por supuesto está muy alejado de los horarios de los países de la UE o de Estados Unidos. Nos falta tiempo para conciliar la vida personal y la vida laboral y este es un tema que ha pasado del plano privado para convertirse en un tema de debate público. La falta de conciliación tiene también sus efectos en la competitividad por el estrés y agresividad que genera y que se traslada al entorno laboral además de los efectos que producen la vida familiar. Los grandes retos del siglo XXI son la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y familiar. El concepto conciliación trabajo-familia se ha entendido de diversas maneras. Conciliación en sentido estricto se refiere a la compatibilidad de los tiempos dedicados a la familia y al trabajo. En un sentido amplio se refiere al desarrollo pleno de las personas no sólo en el ámbito de trabajo sino también en el afectivo, familiar, personal de ocio, estudio e investigación y a disponer tiempo para uno mismo, cosa de la que no hablamos muy a menudo. Por ello conciliar significa mantener el equilibrio en las diferentes dimensiones de la vida con el fin de mejorar el bienestar, la salud y la capacidad de trabajo personal. La corresponsabilidad social, señorías, va más allá de la conciliación. El significado de la corresponsabilidad social va más allá de aumentar la implicación de las personas en el reparto de las responsabilidades domésticas y familiares, especialmente los hombres, para atenderse a otros en el que participan agentes sociales e instancias públicas y privadas. Las medidas de conciliación se han dirigido fundamentalmente a las mujeres, contribuyendo a que la conciliación se considere siempre un problema exclusivo de las mujeres. Sin embargo, la corresponsabilidad implica una actitud sensible hacia esta cuestión que supone el desarrollo de una nueva cultura de la organización. Por ello, esta perspectiva, esta cuestión debe ser abordada desde la perspectiva de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que es uno de los principios rectores de las políticas europeas, de la legislación comunitaria, así como de la estrategia europea para el empleo. El éxito de las medidas que tienen en cuenta el enfoque de la corresponsabilidad radica en su universalización, es decir, se aplican tanto a trabajadores como a trabajadoras, ya que su finalidad es promover la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. Por el contrario, si las medidas van dirigidas tan solo a las mujeres, seguiremos perpetuando los efectos perversos, la discriminación y las empresas seguirán percibiendo que el hecho de contratar a una mujer conlleva más costes de los que en realidad conlleva. Los beneficios que se obtienen por la aplicación de las medidas de conciliación son muchos. Entre otros, se podrían enumerar los siguientes. El aumento de la productividad, la retención y captación del talento, la reducción del absentismo laboral, la mejora del ambiente de trabajo, el aumento de la implicación de la plantilla, la reducción de la rotación de los trabajos, la obtención de bonificaciones derivadas de su aplicación y, por supuesto, y algo muy importante, la mejora de la imagen de las empresas ante su plantilla, los proveedores, la clientela y la sociedad en general, lo que en el ámbito de la responsabilidad social corporativa puede conllevar a su denominación como empresa familiarmente responsable. De manera que la imagen de la empresa repercutirá positivamente en los resultados comerciales de la misma. La falta de corresponsabilidad y las dificultades para conciliar vida laboral, familiar y profesional contribuyen a sostener la discriminación laboral y salarial de las mujeres y constituyen una de sus principales barreras para el desarrollo profesional de las mujeres. Para la sociedad, además, supone una importante pérdida de talento que lastra la competitividad empresarial y dificulta el progreso económico. Hemos avanzado mucho en la materia, pero aún queda mucho por hacer. En la actualidad existen leyes que impulsan medidas, que pretenden facilitar la conciliación y empresas que implantan medidas en una sociedad cada vez más corresponsable y sensibilizada, pero queda un largo camino por recorrer. Brevemente les voy a facilitar algunos datos, señorías, porque casi dos millones de mujeres que no tienen empleo ni lo buscan por razones familiares, frente a tan solo 130.800 hombres en cada año. Cada año hay 380.000 mujeres que abandonan el mercado de trabajo frente a 14.000 hombres. El 74,34 de los contratos a jornada parcial en 2012 y 2013 se firmaron con mujeres. La creencia social de que la mujer puede ocuparse mejor de criar y educar hace que casi 350.000 mujeres hagan uso del permiso de maternidad frente a 5.807 hombres, lo cual supone el 98% de los casos. Las mujeres dedicamos 4 horas y 29 minutos al trabajo doméstico, actividades de mantenimiento del hogar, frente a 2 horas y 32 minutos que dedican los hombres. Además, las mujeres dedicamos 2 horas y 22 minutos al cuidado de hijos e hijas, frente a una hora y 46 minutos que dedican los hombres. Un ejemplo de la incompatibilidad de las jornadas laborales, escolares y familiares, el 33% de las mujeres se incorpora a su puesto de trabajo antes de que abran los colegios y el 59% termina su jornada después de que los centros educativos cierren sus puertas. La conciliación sigue siendo una cuestión de mujeres en España y en parte de países de Europa, cuando una mujer no puede conciliar o cuenta con otras mujeres de la familia, el 70% de las abuelas mayores de 65 años han cuidado o cuidan a sus nietos mientras los padres y madres trabajan, aproximadamente la mitad dedican más de 4 horas diarias a este cuidado o contratan a otra mujer para hacer este cometido. Señorías, la conciliación es un concepto político, solución de un conflicto y reflejo de un problema, que ante todo, pero no exclusivamente, es del sexo femenino. Y aunque sus antecedentes puedan situarse en los primeros estudios sobre la relación entre el trabajo remunerado y la familia, el concepto político nace de la mano de los programas de igualdad de oportunidades vinculados a las reivindicaciones de las mujeres y a los movimientos feministas. Ahora mismo, presidente. El conflicto trabajo-familia, que es experimentado por el individuo en su vida cotidiana, convive con aproximaciones sociológicas centradas en otra comprensión del conflicto más alejada del individuo, como poder, enfrentamiento y mantenimiento del estatus de ambos sexos. Por eso nos parece, señorías, sumamente importante solicitar al Gobierno de la región que dentro del plan que pide esta moción se creen unidades de igualdad en cada uno de los departamentos de la Administración, o sea, en las diferentes consejerías, de manera que la actuación se pueda realizar transversalmente con la mayor eficiencia posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría.